Say hi, you're a best friend. Hey, hello, I fucking love you. No matter what, you're a fucking best friend. Damn. Oh, my. Desde el primer momento en que te vi, me robaste la mirada, y como loco te seguí, para ver como te hablaba, y enamorado quedé de tu hermosura y tu mirada. Naste un amor tan bonito, se entendieron nuestras almas, y aunque no nos pertenecemos, en el amor no se manda. Amor de cuatro paredes, nadie tiene que saberlo. Vestido a la moda, y muy elegante, siempre anda el muchacho, con ropa de marca le gusta vestir, tiene muy buen porte, donde se hace distinguir, será americano, tal vez mexicano, pero tiene pinta al estilo italiano, lo miran tranquilo, también preocupado, a veces sonriente. Así es Abelardo. Soy de Sinaloa, al 100 con la plebada, yo soy Salazar, por clave el 90 en la organización, me gusta el trabajo y hay dedicación, me gusta la fiesta, no voy a negarlo, seguido amanezco con grupos tomando, mujeres canciones para disfrutar, con toda mi gente, puro Culiacán. También California, Las Vegas, Nevada, me ha tocado andar, al fin da la misma, si voy a pasear, o hablar de negocios, para trabajar, también por el monte, si es necesario, allá por la sierra, yo me la he rifado, siempre he acompañado, yo nunca ando solo, también me acompaña. This is how we do it, it's Friday night, and I feel alright, the party's here on the west side, so I reach for my 40, and I turn it up, designated, gotta take the keys to my truck, hit the shop, cause I'm baited, honey's in the streets, ain't money, oh we made it, it feels so good, in my hood, tonight, the summertime skirts, and the guys ain't for nile, all the gangbangers, forgot about the drive-by, you gotta get your groove on, before you go get paid, so tip up your cup, and throw your hands up, and let me hear the party say, I'm kind of buzzed, and it's all because, this is how we do it.